En primer lugar, gracias a todos. Es un placer ver que hay mucha gente interesada en la blockchain en España, porque la verdad es que le hace falta a la sociedad esta tecnología. Bueno, yo como es la última charla y ya estáis un poco cansados, pues intentaré hacerla lo más ameno y divertida posible. Y nada, bueno, comentaros como anécdota, como decía Ángel, yo soy uno de esos 20% de los bizcoen perdidos. Yo llevo mucho tiempo haciendo cosas de trading con criptomonedas, en el 2010 estaba buscando fricadas por internet y me encontré con una cosa que se llamaba bitcoin y decidí gastarme 10 euros, para que al entonces eso eran 50 bitcoins. Me pareció una cosa curiosa, así que cogílo, guardé en un disco duro de esos que reciclas de tres ordenadores. Y bueno, ahí se ha perdido la cosa. Ahora mismo sería más o menos un millón de euros. Pero bueno, no los perdí todos, solo perdí 40. Los otros 10 me gasté ese mismo día 8 en un MP3 y 2 en un PDF que todavía no me he leído. Pero esos fueron mis comienzos con las criptomonedas. Bueno, ya la voy a pasar a lo que es mi presentación. Bueno, ¿qué es el RC721? Esta es la definición que aparece en rc721.org. Yo, como vosotros, la he leído cinco veces cuando la pegué en la primera diapositiva, así que os lo voy a explicar lo que es, porque esto no hay quien lo lea. Entonces, ¿qué es el RC721? Es una recomendación de Ethereum que se diferencia de la RC20 en que son para bienes que no son intercambiables, ni son divisibles. Se llaman... Se llaman también NFTs. No, no he que pasar la diapositiva. Se llaman NFTs que son non-fungible tokens, que son tokens no divisibles o no intercambiables, que a diferencia de los RC20, que sí son intercambiables y sí son divisibles. Por ejemplo, ¿qué es un token divisible? Pues, por ejemplo, que son las típicas monedas Ethereum, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ripple. Todas ellas se pueden dividir, porque tú puedes vender 0,05 Ethereum. También son intercambiables, porque yo te puedo cambiar un Ethereum por otro y es lo mismo, tiene el mismo valor. Pero un token indivisible, el RC721, es un token que es único, no se puede intercambiar. Por ejemplo, ¿qué sería un token en la vida real? ¿Qué podría representar esto en una vida real? Pues, un vehículo histórico, una obra de arte, un sello coleccionable, filatelia, numismática. Todos esos son bienes que son indivisibles y que tienen un valor. Tienen unas peculiaridades y no se pueden intercambiar unos por otros. Entonces, este estándar abre un mundo entero nuevo para lo que son los coleccionistas virtuales. Y en un futuro, pues, esto tenderá a que sean los coleccionistas los que tienen de estos coleccionables, los que ahora mismo están tirando monedas, sellos, etcétera. Pues, esto es a lo que tendrá el futuro de los coleccionables que la vamos a ver con ejemplos. Al igual que el RC20, bueno, yo no voy a entrar mucho en código ni en implementación. Luego sí que os voy a poner una parte donde podréis aprender a programarlo. Pero sí deciros que es básicamente como el RC20, solo que tiene un interfaz con sus propios métodos, que algunos son diferentes, pues, porque tienen unas características diferentes, ¿vale? Entonces, ¿quién conoce a CryptoKitties? Lo conocéis, ¿no? Vale, pues, este es el juego más popular que jamás se ha lanzado en la cadena de bloques. Se convirtió en un éxito en diciembre de 2017. Más o menos unas 200.000 personas ya han comprado estos gatitos. Y esto se hizo famoso en el hackathon de ETH Waterloo, en Ontario, en Canadá. Es el hackathon más grande de Ethereum que hay. Y lo presentaron cuatro personas que llegaron ahí con sus globitos pintados con Pokémon. Y, bueno, fue un éxito apabullante. Ahora mismo hay constancia de que se han vendido... Más de 10 de estos gatitos se han vendido por encima de 100.000 dólares cada uno. Los gatos Genesis se llaman, que son los gatos iniciales. Hay uno que se ha vendido, me parece que por 116.000 dólares. No, 94.000 euros, más o menos. Y, bueno, estos están basados en esta recomendación. Y tienen la peculiaridad de que se pueden mezclar. Tú puedes mezclar uno con otro y juntar su ADN y entonces te sale un gatito completamente nuevo. O sea, que si tú juntas uno con los ojos saltones, con las pintas rojas, pues te saldrá uno con las pintas rosas y un ojo rojo. Entonces, a ver, perdonad, es que tengo que leer algo porque he llegado un poquito... Vale, el código de estos gatitos es código abierto. Tú lo puedes descargar, o sea, lo puedes ver en la red. En el marcontrat de estos gatos te lo puedes ver. Solamente tienen una clase que es la que está oculta, que es la generación del ADN, que es la única que tienen oculta, pero que esté abierta a la otra parte te da la posibilidad de que tú puedes enchufar otro smartcontract y usar las clases de los CryptoKitties. A todo eso, pues aparecen... Bueno, te voy a cerrar aquí la... Esto para enseñaros una página. Pues a todo esto aparecen negocios, por llamarlo de alguna manera, paralelos, como pueden ser los CryptoHats. Estos son otros tokens del mismo palo. En los que tú puedes comprar sombreritos, monóculos... Entonces tú puedes enchufarte, coger el contrato del gato y añadirle tu propio parafernalia. Y esto también valdrá su dineral. Vale, a ver, voy a seguir con... Bueno, perdonad, es que esto no... Esto es otro ejemplo, Ederbots. Esto viene a ser un poquito más complejo. También son criptocoleccionables. Son robots, digamos como los criptogatos que tienen orejas lunares, cola, tal. Pues aquí es igual, pero más complejo porque esto ya tiene partes móviles y tal. Y aparte esto ya funciona como un criptogame. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aparte de poder coleccionarlos, puedes hacer batallas y luchar contra otros. Subir de nivel, eliminar de uno a otro. Y hoy en día esto está ya cogiendo más tráfico que los CryptoKitties. Este es el juego que más está triunfando en la... ¿Se me oye bien? En la blockchain. Esto, aunque parezca mentira, solamente CryptoKitties representa el 15% de las transacciones del Ethereum. O sea, la tiene colapsada, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? A ver, ¿qué más? CryptoPunks. Estos son otros coleccionables, pero estos están limitados. Estos solamente hay 10.000 unidades a la venta. Solo hay 10.000 y no hay más. Entonces, esto tiene la peculiaridad de que se revalúan. Yo voy a poner ahora unos cuantos precios para que veáis en cómo está. Aquí tenemos los CryptoPunks. Y aquí vemos, por ejemplo, pues mirad, este negrito con perilla amarilla. Lo puedes comprar por 0,05 ETH, que son 23 dólares. ¿Vale? Y luego ya te puedes ir comprando cosas más caras. ¿Qué representan estos coleccionables? Representan caras pixeladas de 24 por 24. Eso es tu criptoactivo. ¿Vale? Entonces, pues puedes ir. Va subiendo el precio, va subiendo el precio. Hay 10.000, pero nos podemos ir. Y bueno, al final te puedes comprar... Si puedo bajar más rápido. Al final, ¿qué te puedes comprar? Pues te puedes comprar un negrito Fashion con cresta y los ojos verdes por 88.888 ETH, 42 millones de dólares. Pues si alguien lo quiere, lo tenemos a la venta. Un píxel de 24 por 24. Esto se está comercializando a diario. O sea, esto es lo que está colapsando en la red de Ethereum. Es importante tenerlo en cuenta porque no sabemos a dónde nos lleva esta criptolocura, ¿no? Por decirlo de buena manera. ¿Vale? Bueno, os voy a hablar un poquito ya de cosas un poquito más serias y luego paso a cosas también un poquito más de coña. Los míos. Vale, bueno, dentro también de aparte de ese tipo de coleccionables, pues también tiene una aplicación seria, entre comillas, ¿vale? Que es, por ejemplo, para establecer certificados, ¿vale? Por ejemplo, estos son dos ejemplos que os puedo contar. Ariane, por ejemplo, pues es una representación... O sea, lo que almacena es una representación digital de un activo físico, ¿vale? Entonces, esto genera lo que llamamos una escasez digital y lo que hace es almacenar relaciones entre patrocinadores, marcas, pero que son cosas que tienen una representación única, ¿vale? Otra cosa donde se puede aplicar es en formación, porque... Perdonad que hablas un poquito de alta cantada, porque ya me he tomado diez cafés y estoy un poco... Vale. En tema de formación es muy importante tener este token en cuenta, porque esto va a permitir que una empresa pueda certificar la formación que tiene un empleado. Porque, sinceramente, de todos los que estáis aquí, decirme, ¿cuántos habéis enseñado el título oficial cuando habéis ido a hacer una entrevista de trabajo? ¿Tres? O sea, quiero decir, yo llego mañana al trabajo y digo que soy piloto de caza americano y me contratan de piloto. Nadie me pide el título. Entonces, hay una manera con este token de comprobar eso. Por ejemplo, Blockchain Técnica diante es otro ejemplo. Esto es una empresa que acaba de salir también. Yo me he certificado con esta empresa y tú puedes comprobar perfectamente que yo soy desarrollador de mal contrase en Ethereum porque estoy certificado y esto te lo da la Blockchain y es un token único. Entonces, esto hoy en día es bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta los últimos ejemplos que se nos han dado, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid. Donde podríamos habernos ahorrado un mes solamente con comprobar que esta señora tiene su token y tiene su máster en lo que decía que tenía. O, por ejemplo, todos los demás que a raíz de eso han quitado de su web todas las titulaciones que tenían que ya se han quitado, habrán puesto, habrán dejado de quitar. Pero si tú pones ahí tus enlaces a tus certificaciones metidas en la Blockchain, ya está certificado, no tiene más. Luego tenemos otro ejemplo que sería lo que son hacer una relación uno a uno con lo que son bienes reales. Pues, por ejemplo, una compra de una obra de arte que te certifique la propiedad, la compra de una casa, lo que ahora mismo se marca en unas escrituras, pues lo podrías tener en un normal contraste tipo RC721, la compra de un coche y con esto tú podrías verificar de quién es la propiedad, ¿vale? Aunque esto sí que tengo que decir que acarrea sus problemas. Actualmente, con lo que hay ahora mismo, tendría que avanzar un poquito más la Blockchain. Digamos, para mí, la Blockchain ahora mismo está en el prestoceno. O sea, tiene que avanzar mucho, ya que pensé que llevamos apenas 10 años con este tema. Entonces, la principal desventaja que esto tiene es la irreversibilidad. O sea, el más mínimo error, incluso en un caso judicial, jamás podrías recuperar tu casa, por ejemplo. Porque la única forma de que tú pudieras hacer irreversible, o sea, si un pequeño fallo equivocada de contrato, le estarías poniendo la casa a nombre a un tío que ni conoces. Entonces, la única forma factible para hacer esta irreversibilidad sería hacer un Ford de la Blockchain y esto se volvería rápidamente insostenible. Entonces, en esta línea sí que se está trabajando en un token nuevo, en una recomendación nueva, que será la RC220, que esa sí que permitirá hacer irreversibles Smart Contrast. Pero claro, esto es una complejidad bastante gorda que se añadiría a la red. Se está trabajando en ella, pero parece que todavía le queda bastante recorrido. De hecho, a ver si lo consiguen y así puedo hacer irreversible en mis 50 bitcoins. Eso sería lo mejor que me podía pasar. Bueno, ahora os hablaré un poquito, no sé si voy rápido, pero bueno, así llegamos antes al networking. Los que estéis interesados en aprender a desarrollar Smart Contrast y en especial RC721, tenéis esta web que se llama Kisto Zombies, que está desarrollada por un grupo que se llama Loom Network. Es gratis. Podéis acceder y haceros este curso, que son seis lecciones, y en cuanto las hagas, ya sabéis hacer un Smart Contrast y un RC721. Si eres un poquito suelto, sabes algo de JavaScript, o sea, aprendes Solidity, esto pues en un día, en dos, ya sabéis hacer, y ya sabéis hacer para hacerte unos criptocoleccionables. Así que si os ocurre algo como CryptoKitties o tal, pues ya sabéis, os estaréis perdiendo dinero. Vale, ahora os voy a enseñar un poquito los CryptoZombies. Vale, pues esto es lo mismo, viene a ser casi lo mismo que los CryptoKitties, donde yo puedo configurar el zombie con su... Tiene varias combinaciones, el pelo, el sombrero, el gen de los ojos, un ojo salido, otro morado, el gen de la camiseta, si la quiero sangrante, si la quiero rasgada, la piel también, de qué color quiero la piel, el color de los ojos, el color de la ropa, bueno, pues imaginaos todas las combinaciones que hay y lo bueno de esto es que también funciona con un algoritmo de ADN como el de CryptoKitties, en el que tú te puedes comer a otro zombie y entonces se juntan los ADNs y hace un hash y te produce un zombie nuevo, que es único, por supuesto, ¿vale? Pero también, también como sabemos que tenemos abiertas las clases de los CryptoKitties, pues también podemos coger y montarlos en una clase, de hecho en el ejemplo estádico digo si lo queréis programar, os viene, en donde podéis acceder a la clase del CryptoKitties y entonces lo que podéis hacer es juntar vuestro ADN de zombie con el ADN de CryptoKitties. ¿Qué os aparecerá? Pues un zombie con un rabo. Literal, o sea, hacerlo, comprobarlo y os aparecerá vuestro zombie con el rabo. ¿Vale? Entonces, es lo que habría la posibilidad de mezclar varios en Mark Contrast. Voy a ver si encuentro a ver si encuentro el rabo. Esto está muy bien, ¿verdad? Para aprender a hacer en Mark Contrast es una, aprende a hacer en Mark Contrast para Dummies y está muy bien. Aquí, por ejemplo, en este zombie, en esta lección en particular, lo que hace este zombie es comerse a este humano, ¿vale? Y entonces junta su ADN con este y nos genera ser el nuevo zombie. Eso es lo que ha hecho ha sido juntar el ADN y ahí tenemos el ADN que ha salido, el número de ADN de Mayonest 2, que es el número que le puse yo, y el ADN del humano y el nuevo ADN del zombie mutante. Adjunta los dos ADNs de arriba y este algoritmo, por ejemplo, en CryptoHit, en CryptoHit pues está oculto, no puede saber cómo va el cenillo en ese ADN. Vale, a ver qué. Presentación. Un segundito. Un segundito. Vale, bueno, yo la, los principales problemas que veo a todo esto es que, bueno, yo os he comentado antes es la revisibilidad, el consumo de gas. Bueno, os quería hablar también de la empresa que hace lo que hizo los criptozombies, que es Lume Network. Ellos han sacado una implementación porque ellos lo que están trabajando es para presentar una plataforma en la que tú puedas crear tus propios criptogames de una manera muy fácil y muy accesible. Quiere decir que si te quieres crear un juego tipo Ederbots, te lo podrías crear muy fácilmente con una plataforma que ellos han llamado, se llama Plasma y lo que hacen es trabajar, o sea, quiero decir, Ederbots, por ejemplo, es un juego en el que luchan los bots entre sí, pero cada disparo, cada compra de pieza es una transacción. Entonces, eso consume mucho gas. Entonces, lo que han liderado esta gente de Lume Network es una plataforma que se llama Plasma. Entonces, lo único que se guarda sobre la red Ethereum es el valor de lo que es el bot. Pero todo lo que es el algoritmo de luchas internas y que gastaría mucho gas, eso se lo han llevado a una sidechain y eso lo tienes en una red, digamos, como privada. De tal manera que eso no te consume gas ni te consume Ethers. Solamente te consume Ethers cuando tú te cargas a otro bot o ganas a otro bot y te llevas sus piezas. Entonces, para hacer criptocoleccionables como los CryptoKitties está muy bien usar directamente el RC721, pero si eso lo quieres progresar a hacer un cripto game, lo mejor es que usas una sidechain para llevar todo el algoritmo del juego porque si no te va a salir casi más caro echar una partida que comprarte el bot. Sobre esto, por eso nosotros creemos que se están haciendo ya blockchains de nueva generación, como os he comentado antes, estamos todavía en una época muy embrionaria. Ya se están haciendo, EOS es una de ellas, donde se van a poder cargar SmartContact con una implementación inversa me refiero a que en lugar de tú tener que implementar un proceso de negocio de una empresa en SmartContact tener que usar Solidity para sacar que según qué procesos van a la blockchain lo puedes hacer de la manera inversa, sino es usar librerías propias de esa blockchain que tú vas a meter en tu código sin tener que modificar tú el lenguaje de programación que tú uses porque a ti te gusta en tu empresa. Si tú usas Java, tú usas C++, usas C Sharp, usas lo que te dé la gana, no tienes por qué estar obligado a usar Solidity y estas nuevas blockchains es lo que te van a permitir y bueno, me he adelantado un poco, la verdad, he ido muy rápido. Pues, tengo mucho más que contaros. Si queréis hacerme alguna pregunta o algo, si queréis alguna pregunta para terminar este cuarto de hora o... Fíjame. Aquí estamos, por ejemplo, la parte del foo de los punks que has puesto los valores, realmente si ya tienes todos los punks de 24 o 24 en la zona. No, los punks no son un game, es un coleccionable. ¿Qué valor te da el sello coleccionable aparte de tener la parte de la gente qué valor te da un sello de Franco de 1973? No, pero, por ejemplo, el sello de Franco lo tengo y no puede verlo nadie más, pero en este caso la imagen, tú solamente para verlo en el catálogo ya la verías y sería exactamente igual es como si tienes a ver, las comparaciones son odiosas pero es como si tienes el grito de Munch que todo el mundo lo puede ver pero es tuyo. Es tuyo. Mirad los precios. ¿Qué te vale el tenerlo? Que seguramente venga alguien que lo quiere por más precio. Sí, sí, o sea, quiero decir, si me preguntas la lógica yo no te la puedo dar. quiero decir, yo evidentemente yo no voy a pagar 200 ETH por un gatito digital ni por 24 píxeles. Yo no, pero parece que hay gente que sí. Una pregunta. En el décimo 721 lo que permite es que el bien no sea divisible. Efectivamente. En el caso, por ejemplo, de un Uber en el que yo invierto en una empresa y con una parte de un coche que luego va a tener rentabilidad. para ese tipo de proyectos por el día más lógico utiliza un ERC un referente que un ERC 721. Es que estás comprando una parte de un vehículo. Entonces, a ver, lo puedes enfocar de dos maneras. Puedes enfocar el coche, dividirlo en 10.000 partes y cada parte es un infugible, un token ERC 721 o todo el coche que sea un ERC 721 o también puedes tener todo el coche que sea un ERC 20 y venderlo por partes a porcentaje. Pero claro, ya no es lo mismo. Ya no puedes vender un amortiguador porque el amortiguador es único, pero el 10% del coche no. ¿Para un comercio sería más razonable de un comercio? ¿Para un comercio depende para qué? Para hacer una prenda con propiedad, por ejemplo. Depende si la chaqueta es única. Si tú eres un diseñador que has diseñado una chaqueta que eres modista, la has diseñado en tu casa, la has cosido tú y tienes un código de barras, pues tu prenda es única. O sea, no vas a hacer dos chaquetas iguales, pero si tienes dos chaquetas iguales, ya es un bien intercambiable porque ya puede cambiar tu chaqueta por la suya. Ponte, por ejemplo, esto se puede aplicar también en la venta de electrodomésticos, por poner un ejemplo. Yo le vendo una lavadora a una persona, esa lavadora tiene un número de serie, esa lavadora con su número de serie es un elemento único. O sea, no hay otra igual porque no hay otro número de serie igual. Y en ese mismo malcontra yo le puedo meter la garantía, las condiciones o incluso el contrato de alquiler de una casa. Eso también es un 721 porque dentro de ese contrato también le puedo meter ciertas propiedades que son responsabilidades porque a lo mejor yo tengo un contrato que son las escrituras de mi casa pero a lo mejor se le alquila a una persona y el inquilino no tiene los mismos derechos que tengo yo sobre la casa. y eso lo puedo meter también dentro del malcontra que es un gran y eso podría ser una aproximación a lo que os he enseñado de los artículos que le puedo poner a un gato. O sea, yo tengo el artículo original que es el gato y luego si yo tengo esa clase abierta luego puedo tener otro coleccionable que sea los sombreros o los monóculos o sea para la infernalia para el gato y lo que hago es compartir dos clases entonces la unión de esas dos clases me hacen otro RC721 que también es único a su vez. Entonces por eso por ejemplo lo que dices en un proceso industrial por ejemplo que sean varias piezas a lo mejor el total una máquina entera es una RC721 pero formado por otros tantos pero al final la máquina es única o sea siempre siempre hay que tener en cuenta eso único y no se puede intercambiar intercambiar es que no se puede no hay un objeto igual no puedes no puedes cambiar un objeto por otro porque no tiene el mismo valor no son iguales eso es eso es son las dos claves de este tipo de token o sea lo puedes cambiar pero no es lo mismo o sea un bitcoin lo puedes cambiar por un bitcoin un bitcoin es lo mismo pero 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 un gato con un gato con lunares verdes no es lo mismo que un gato con lunares rojos aunque valga lo mismo pero no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo de hecho hay algunos de hecho hay algunos exchanges ya de intercambio de de monedas o tokens o lo que sea vale que que ya ya no aceptan ya no aceptan tokens rc20 en sus exchanges porque no pueden con la carga de la red de ethereum incluso hay algunos hay algunos exchanges que han tenido días que han suspendido incluso la cotización de ethereum solamente por la carga que tiene esa red pues está saturada o sea ya os digo el juego de criptokitis solamente en enero de este año era el 15% de las transacciones de la red de ethereum el 15% o sea el 15% eso es una burrada para un juego de gatos o sea es una burrada y y y y y y ahora hay constancia de que ethereum ha superado las transacciones de las transacciones de 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 o sea yo no sé yo no sé si se están comiendo a lo mejor el 28-30% de las transacciones de ethereum lo que sé estamos locos si es la blockchain por ahora esto lo que está certificando es que que seguimos en la en la línea exactamente he oído un tamagotchi por ahí esos son los tamagotchis de la blog tamagotchi pues nada si no tenéis nada más que puedes hacer combinaciones puedes hacer combinaciones de hecho de hecho en esto que se pasa aquí en criptozombies hace las dos cosas si te fijas en la lección 5 es donde aplicas el rc721 pero en las primeras lecciones estás usando un rc20 de hecho hay muchos que se pueden usar por ejemplo en el voto electrónico en el voto electrónico se podría hacer una combinación perfectamente porque tú estarías trabajando en el rc20 con lo que serían pues el voto para votar en un pueblo por la concesión de unos terrenos o lo que sea pero cada persona con su dni cada persona con su dni es un rc721 porque es un dni es un token único no se puede intercambiar que más ejemplos podría haber pues contratos laborales por ejemplo en un 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 que es como trabaja por ejemplo en la web de freelancer.com que es que tú pones el dinero tú pones el dinero se bloquea y y hasta que y no se libera hasta que hasta que el empleador está contento con el trabajo que ha hecho el empleado si no están contentos los dos pues hay una disputa que resuelve el tercero que es esta web pues lo mismo se puede hacer con los contratos inteligentes se puede hacer lo mismo se puede hacer trabajos por scroll se bloquea el dinero hasta que tú no estás conforme con el trabajo igual con apuestas deportivas cruzadas una apuesta es uno a uno como hacen las casas de apuestas de intercambio es un smart contract es una implementación de un smart contract es una recomendación de Ethereum está el RC20 que es el típico y el RC721 que es el RC20 son para bienes divisibles intercambiables el RC721 es para bienes indivisibles no intercambiables eso sería un buen ejemplo porque tienen una titularidad nadie más puede tener un contrato que tenga que tenga los mismos derechos y la misma titularidad todos los contratos todos los contratos digamos de la vida real pueden tener su asignación mientras que tengan una titularidad pueden tener su asignación en un 721 porque son únicos es un contrato entre una empresa y un entre dos empresas o entre una empresa y un usuario entre dos usuarios no 721 yo no he dicho nada de Chang'e en el Chang'e lo que han empezado a quitar son RC20 porque ha habido muchas ICOs que están basadas en el RC20 y esas son las que han quitado los Chang'e en el RC721 lo único que hace es colapsar el RC721 que donde están que donde están los RC20 también pero en el Chang'e en el Chang'e el RC721 no hay porque los RC721 no necesitan un exchange ya tienen un valor propio o sea tú claro lo vendes en la web o te lo venden claro no tiene sentido no tiene sentido porque 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 no son intercambiables o sea yo no me puedo yo no me puedo meter un exchange y y comprar 15 gatos con lunares rosas no porque solo hay uno entonces no 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 hay eso no es intradable en la Crypto Kitty puedes 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 comprar uno puedes comprar un un Crypto Kitty Genesis que son de los primeros que hay que tendrás que pagar más de 100.000 dólares o puedes comprar uno y después eh juntarlo juntarlo genéticamente con otro que tú quieras y los que existen y te saldrá uno completamente nuevo y único cada cosa tiene su precio eso igual que en Etherbox y en CryptoPunks igual tú te metes y cada uno tiene su precio no sabemos por qué unos están más malos los que otros pero pero así es como en Metamask es una es una es una transacción de Ethereum lo puedes hipotecar lo puedes estar en garantía lo puedes estar en garantía lo tendrías que hacer pero en garantía o sea tú en el momento en que en que concedes un 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 contratar una dirección es esa dirección el propietario si tú le metes una REC 721 o una persona él se lo tiene si lo quieres pasar como garantía entonces tendrías que meter ese 721 en otro 721 que fuera una garantía de tal manera que la propiedad de esa garantía no se la quedase el otro sí porque si tú si tú metes en una REC 721 una propiedad y se la pasas a otra dirección esa dirección como hemos comentado antes es irreversible no sé si te ha quedado claro sí 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 solamente la posesión te doy la posesión únicamente sí y te digo una vez tú me devuelvas la cantidad que yo te he prestado entonces yo te devuelvo a cambiar también la garantía sí ¿cómo se hace esa transmisión? eso es más o menos lo que te comentaba antes de Scrow es un contrato que tendría que ser en tres partes un mediador una persona que cede y otra persona que o sea una persona que una persona que cede su cosa que se queda bloqueada y otra persona que toma esa cosa como garantía entonces cuando las dos partes están de acuerdo pues la cesión pasa de un sitio a otro cuando están de acuerdo la tercera es la que media ya no a comer aplausos la tercera